Vengo caminando, pago un precio razonable por los actos que me gasto Quiero que mañana me sorprenda sin tener una respuesta a preguntas que me dan Tengo sin querer venir queriendo que mis sueños se produzcan Cuando sigo imaginando, quiero que descubra la intuición Y saltar a tus montones sin dar explicación Y ver, un recorte de este aire ¿Cómo eres? Que no descubro un cuento de tiempo Que es lo que pasará con tu pasión Cuando sigo imaginando, por ganar encontraré Tu, 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 tu Que mis millones de miradas me secuestrarán Y mis millones de mes o mes Pero es tanto lejos que regalas mi vida ¡Ale, ale, 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 ale Vengo a ser lidiando por los sueños que tenía Y ahora son las gladurías que ya no creen que pensar Quiero que algún día pueda ver que todavía toda esta palabrilla Siga siendo de verdad, dime si me encontré este amor Vengo a ser lidiando por los sueños que tenía Y ahora son las que me quedan por él Vengo a ser lidiando por los sueños que tenía Y ahora son las que me quedan por él Vengo a ser lidiando por la calle encontraré Y ahora son las que me quedan por él Gracias Sevilla